Vale, vale, esto es una de la organización Vale Hay dos soldados ahí Tú, quédate ahí Sí, sí Vamos a volver No hay nada Yo tampoco Están hablando de ser Uno de los nuevos productos Como la de esa Están llevando ahí a uno ¿Cuál es la de abajo? ¿Cuál es la de abajo? Tú, tú Sí, sí ¡Largo! ¡Largo! No, 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 en serio ¿De qué? ¡Anímate, Rino! ¡Ven! ¡Ven! Lo que tenemos aquí Es el más claro ejemplo De un farsante De un engaño De una pantomima De un cibo Ahí, efectivamente De un embustero Tenemos entre vosotros Un supuesto doctor Que supuestamente Ha estado experimentando Ilegalmente Desde la corporación W.R.G. Desde la corporación W.R.G. Desde la corporación W.R.G. No tiene medicina alguna Que funcione Es una falacia ¿Y vosotros sois los salvadores del mundo? Experimenta No solo con animales De manera ilegal Sino con humanos ¡Alerta! 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 Es que la ingenia No hay vacuna Una Es que la única empresa publicada por el gobierno Lleva una vacuna Uno de ellos Que trabajan de manera ilegal Que experimentan de manera ilegal Y por eso está aquí Y hoy, eso, vamos a dar un efecto y vamos a ir más allá, vamos a coger por todas sus aberraciones, todas sus aberraciones. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, cara mierda! Ahora me vas a oír tú a mí, y vosotros dos os vais a hacer aquí detenidos, ¿está claro? Las mentiras son las tuyas, cucarachas. Empiezas aquí desde WTRG, ¿y crees que estoy experimentando con todos esto? ¿Para qué? Tengo cosas mejores que hacer con todos, señor chaval. Me llamas aquí, intento dedicar. Todos vosotros, podréis comprobar en primera persona que mi balón es perfectamente mi ángel. Se están debatiendo ahora. Se están debatiendo, vale. Vienen por ahí los zombies, vale. Vienen por ahí los zombies. Pero vienen acelerados, ¿eh? Vienen corriendo. No, no. ¡Ven por ahí todos los zombies, tío! Y por ahí tenemos, tenemos que venda... Ya, 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 ya. Yeah, ya, ya vamos, vamos. Tiene que llegar, chicos. ¡Suscríbete! 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 Vamos al centro mejor, ¿no? Vale, no al final tenemos la creación de cultura ¡Suscríbete! Vale, yo ahí he estado, vale se han escondido los chicos esos que estaban ahí se han escondido espera, poneos por aquí, poneos por aquí por en medio se han escondido viene alguien para acá no viene nadie, desfejado esos que estaban allí con el mapa, ya no están si hubieran sido humanos, hubieran venido me lo han contado uno, allí en la reunión, en la charla esta ¿no? aquí de fondo, aquí de fondo, es zumbis, zumbis, zumbis no puedo llegar tan lejos aquí de fondo, aquí de fondo hay gente que ha entrado, nosotros no hemos entrado, han dicho que no hay nada lo malo es que está cerrado y solo hay una entrada creo que no hay más salida no han encontrado nada, se supone yo no lo he visto y el objetivo, eso digo yo, el objetivo es que no lo sabe nadie es que hemos salido todos por patas antes de tiempo yo creo es que la gente ha salido hemos salido tres veces nos han dado dos falsas alarmas hemos salido, hemos wet and try, la última ya es cuando hemos salido todos corriendo y eso es que viene por el mar, Adam ha salido dos falsas un amigo ¿no? vamos a ver el suave vale, vale nada chico, vamos por el brazo Vamos por el medio, vamos por el medio Dentro Dentro Allá Pero la pica ese hijo de puta tío Si, yo no la he visto tío Yo creo que es mojarra de cañón Que ahí no hay una mierda Todo el mundo aquí Nos van a hacer picadillo aquí ¿Estás haciendo aquí el código? Tenemos que ser como un general ¿Quieres decir que el que ha dicho que vayamos es de la organización Nos va a joder? Pues no lo sé Nos quedemos en la plaza por favor no mováis Que está explicando mi compañero Y se lo han follado Yo me he ido ¿Has dicho más cosas? Esperaos, esperaos ¿Para que has esperado que subieran los militares y todo? Yo me he ido la segunda Osea la primera ha sido la falsa arma total La segunda que ha dicho vamos a matar a todos ¿Te ha sido? Señal 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 Vale, se pone que hay zombies ahí Por arriba, vamos, ahí hay uno Pero ese es el superviviente A ver, hay un superviviente por arriba Vale Hay alguien por ahí, hay alguien por ahí No lo sé, por ahí arriba hay Subimos, vamos a subir Se supone que esto está infectado de zombies todo Ya veremos a ver Vale, eh, cuidadito Vale No, eso no es Vale, es un humano Cuidado, cuidado con las puertas Cuidado con las puertas Para mí parece que no hay nada Cuidado que corren por ahí No, por ahí han buscado No hay nada No hay nada por ahí ¿Qué hay? Nada Nada, nada No hay nada Hombre, es la única esperanza que nos queda Realmente No, pero que por ahí han buscado Por ahí han buscado y no hay nada Dicen Es que por ahí puede ser una encerrona, tío Si aparece un zombie, apagad las linternas Sí, sí Por ahí han buscado y no hay nada Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga, perfecto Venga, lo pregunto tú lo que puedas Vale Vale, vale Parece que les salió una pista El internaz este que está aquí en las vías del tren Hay una pista Hay una pista Hostia, genial Vamos Vamos Pero ¿Cómo lo sabes? Porque hay mucha piña ¿Qué? Con pistolas de pintura ¿Cuántas y ocho horas? ¿Has sido visto? Sí, sí Survejo 48 La venganza de los rebeldes ¿En qué lugar? Creo que Pilar te lo lavaba, creo Sí Muy cerquita de aquí Sí, sí Para la información y todas las cosas No tenemos mamas No, no, no Vale Vale, chicos Llegamos casi 5 minutos Y aquí andando buscando cosas Joder, las tías que pesadas, oye Que suben ellas Vienen corriendo por ahí Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Nos ha dicho la chica Que en todo el recinto había una pista Pero... ¿En el recinto? Sí Vamos La que lleva la camiseta de Tactics Wars O sea... ¿Vos es el que tengo yo puesto de ahí todos los días? ¿De uno? ¿De uno? ¿De uno de los nuestros? ¿En qué siglo conoce Rafael? ¿Se lo conoce? ¿A lo luego? ¿Vamos allá? ¿Qué pregunta de ahí? ¿De aquí para allá? ¿De aquí para allá? ¿Y dentro nada, no? No, no, no Dentro nada no puede, ¿vale? Vale, vale Eso quiere decir que por aquí hay algo Si no has dicho dentro que no se puede Por aquí sí que se puede Puede que no, puede que ahora Puede que luego Señal 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 ¿Hace señales? Señales ¿Habéis alguna cosilla? Ni idea Ni idea ¿No te ha dejado? No, cuando me he metido me ha dicho No, no, no Por ahí no No, por dentro no se puede Por dentro dicen que no se puede pasar No, pero la parte de ahí de delante Sí Justo no me ha dejado pasar la chica No sé, no sé Y hay una foto de un autobús en la puerta Sí O sea, pero no sé qué significa El chico ha dicho El chico ha dicho Esta es la foto que tengo siempre del autobús Y se ha reído No sé si habrá que arrancarlo Si se puede arrancar ¿Vale a ver que quieres ir a un autobús? ¿Le preguntamos si se puede arrancar el cartel? No, yo creo que quieres ir a un autobús, ¿eh? ¿Está lleno de autobuses? Sí, puede ser Puede ser una pista No, no, no No, no, no hay nada No hay nada Cero, cero No sé lo que la hace más Me ha dicho que no viene el fombis por la parte de abajo Nada, nada Vale Muchas gracias Aquí hay tres Aquí Ahí hay tres pistas Te da algo para allá y tres ¿Tres pistas? No me he olvidado poner nada ¿Que eso está llevado a la vida? No, he jugado siempre delantero Nos han trolleado, tío Nos han trolleado Vale, pues nuestra misión ahora, ya sabéis ¡Hijo de bota! ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Estoy aquí grabando un vídeo Me voy a hacer un vlog aquí Bueno, suerte, tío Por ahí no hay pista todavía, ¿eh? Hemos buscado por ahí dentro y no hay ninguna pista todavía ¿No hay nadie? ¡Cercio! ¡Dima! Hemos mirado por todos los rincones y no hay nada Pues no hay nadie Si queréis entrar y ver, pero es que no hay nada Los aseos son zonas seguras Así que si queréis el aseo Por ahí podéis Venga, tío ¡Hasta luego! ¡Suerte! Las doce ya Son las doce No hemos encontrado ninguna pista Esperamos poder encontrar una pista Para nuestra laguna Porque si no Estamos jodidos Porque son varias pistas ¿No son...? ¿La torre? Sí, el pie de paso El pie de paso Pues vamos a la torre Aquí es el recto y a la derecha Vale Está muy bien la puta Me enviaron un WhatsApp ¿Qué cojones es esa? Tío Mi hermana No puedo contestar, Marina No puedo contestar Me acaba de llegar tu WhatsApp Y no puedo contestar Que estoy... No me envíes más WhatsApps Mi hermana Que me envía WhatsApps Y le estoy contestando A través del vídeo Como no puedo Me dice Seguid vivos Y... Sí, sí Seguimos vivos Son las doce Y seguimos vivos Chicos Y chicas Y Marina No me envíes más WhatsApps Que seguimos vivos Esto seguro que lo vi mi hermana Así que Vamos dirección a la torre Que la torre está ahí La torre está iluminada O sea ¿Siempre está iluminada? De rojo no Hombre, así de rojo no Entonces Si está iluminada de rojo Lo posiblemente Hay que ir con ojo Gente, gente, gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente Está corriendo Parece que no lo estoy viendo ahora Está más desenfogado Enfócate ¿En aquí o en el cementerio? Que la gente que hay Se encuentra en la torre Y han dicho que el cementerio Se cambian Y va en pañuelo amarillo Vamos a seguirle ¿Está caliente? Yo creo que sí ¿Sí? Hombre, vivo aquí Y la torre nunca está roja Pues, a ver Hay un brote de infección ¿Sí? Bienvenido A un brote de infección ¿Es tu primer brote? Sí Bueno ¿No pudieras ir a ver nada más? ¿Algo de qué? ¿Qué quieres saber de nosotros? ¿Qué haces aquí? Pues ver ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros ya hemos vivido esto varias veces Y a ver A ver por qué ha ocurrido esta vez Y a mí me ha ocurrido algo Si hemos descubierto algo ¿Sí? ¿Por qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿No sabes quién provoca Estas infecciones? ¿No lo sabes? No Verás ¿Conoce su WRG? Sí La empresa Empresa que tiene su departamento farmacéutico Ajá Además de... Bien Pues esa empresa Está controlada por... Va a sonar un poco raro Ajá Pero por unos seres Ajá No sé si entiendes Sí, sí A dónde quiero llegar Por unos seres Y... No sé lo que quieren hacer En... Este planeta Pero... ¿Sabéis algo? No Pero... Creo que... Eres un chico listo Y puedes deducir Vale No, no lo ve Somos un... ¿Por favor del pañal amarillo que soy? Los coordinadores ¿O quiénes soy? ¿Corderitos? ¿Sabes? Corderitos Es una manera de decirlo Gracias Vamos Vámonos Vamos a la torre Vamos a la torre, chicos No nos han dado información de nada A quien cual habrá el vacío Pero bueno Vamos por ella Que la torre se nace una caliente Vale O sea que es una zona caliente Es una zona... Irviente Bueno, que es una zona Eh... Bueno, es una zona por extraterrestre Y que somos... Eh... La escarnaza para ir Cosa, cosa, cosa Y que son aquí para... Para ver... Eh... Cómo... Cómo está sucediendo todo Como que ha vuelto a pasar otra vez Que pasa hace muy poco Y que la zona es caliente Él ha dicho Deberí mirar ahí arriba Cuando lo ha adelantado Sí Hola, mamá Saludos Feliz cumple A ver Chicos, hay un zombie No sé si se lo estoy viendo Lo estoy viendo Mira, hay un zombie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí, por ahí, por ahí Este está con el pañuelo Se ha ido, se ha ido hacia allá Y estoy preocupado por... ¿Hacia el puerto? ¿Hacia el puerto? ¿Hacia el puerto? No, se ha ido a la zona con correo Es que no sé ni cómo es eso Pero como que me da miedo moverme de aquí Porque el loco ese Me para el rondar esto ¿Quién? ¿Quién? Habrá que llamarlos así, infectados o como puñetas Los llamen Zeta No sé qué es A ver, caballero, que aquí hay pistas El grabó donde ven el doctor ese Al de la barba Al que ha soltado al Zeta ¿Has visto a ese que era al... 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 ¿Y qué hacía? Iba con dos Zetas en dirección Y se va a pica Alguien es tu amiga Tu amiga está ahí, tu amiga está ahí Tranquilo, tu amiga está ahí ¿Qué ha estado ahí, tu amiga? O sea, que después de todo Me echabas de menos Esto no es culpa, mía Cálmate ¿Y de quién es culpa? Tú no sabías nada de eso ¿En serio? A mí me han dicho Me han dado una lista Con los puñeteros doctores Que había que presentar Y yo me he subido de arriba Como unos cilipollas Y no me han dejado de hacer mi trabajo Porque han venido dos tipos Con unos militares Y me han cogido y me han sacado ¿Y ustedes qué ha... ¿Quién ha dicho que ha visto? No sabéis nada de... Yo, yo he estado sando ¿Usted ha visto al... Al... Doctor Ramón Rey por ahí Y llevaba infectados a su alrededor Lleva a dos infectados Y le he preguntado Que... Se les daba ayuda Se ha hecho que fuéramos hacia él Nos ha apuntado con el DAS Y nos ha mandado a los Zetas Corrientes a nuestra ¿Qué cosa? ¡Zombie, ¡Zombie! ¿Qué cosa? Ahí, gente El Daz El Daz ¿Qué cosa? El Daz Obligación El Ajo El Daz El Daz El Daz Gracias por ver el video